¿Qué animal es esto? Hoy gente, en ¿Qué animal es este? Les traemos el tan famoso y conocido Teyú Teyú o Lagarto Vero Vamos a estar hablando hoy sobre este pequeño animal Muy hermoso, que es muy popular entre los paraguayos Vamos a estar conociendo más sobre este animal Ver su importancia en la naturaleza Y demás cosas, ¿verdad? Quédense con nosotros Y vamos a ver más sobre este pequeño animal interesante Bueno, bueno gente Toca presentar el animal de hoy El Teyú, Lagarto Vero Perteneciente a la familia Teide Teidae, Teide, ¿qué se pronuncia? Específicamente, Salvator Meriané Es el nombre de este lagarto, el nombre científico de este lagarto Y luego ahora vamos a pasar Con un poco de características, datos de este animal Su hábito de alimentación y demás cosas Estamos hablando y estamos mostrándole Obviamente este es un bebé Pero es el segundo lagarto más grande que tenemos en nuestro país Después de la iguana verde Que es más grande en términos de longitud Pero el Teyú es mucho más robusto que la iguana La iguana le hace larga la cola Porque es un lagarto arborícola En cambio el Teyú es mucho más terrestre Y por lo tanto la iguana tiene una cola fina y larga Que la hace mucho más grande que el Teyú Pero en términos de tamaño El Teyú es mucho más robusto que la iguana No sé si pudieron ver Si les soplo En algún momento del video sacará la lengua Tiene una lengua bífida La función de la lengua bífida Es una curiosidad También las serpientes poseen la lengua bífida Que les sirve para poder captar mejor Las partículas de... Las partículas químicas de aire En el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo Tiene la lengua dividida en dos Por si es que... Ahí saco la lengua Por si es que en el lado derecho hay más partículas O en el lado izquierdo Así sabe bien hacia qué lado ir más Como se están pudiendo ver en el video Con el mismo animal que tenemos de ejemplo Es un bebé Y una curiosidad de estos animales Es que al ser bebé Tienen una coloración más virada al verde Ya que normalmente están más frecuentes A convivir en lugares así de pastizales y tal Y al ser bebés Son mucho más posibles Ser presas que depredadores Son mucho más posibles que un animal venga Y las depredes Entonces A través de la evolución Se adaptaron de esa manera Para que puedan convivir mejor al ser bebés Luego está El dato que Todo el mundo sabe De verdad que en verano Son mucho más frecuentes Su... Su avistamiento En invierno suelen estar normalmente invernando Este lagarto Es súper adaptable Puede estar... Puede vivir tranquilamente En todo tipo de ambiente En nuestro país Ya sea desde el Chaco seco Hasta La Mata Atlántica No sé Todo tipo de ambiente realmente Es un animal que De adulto Oscila entre los Un metro cincuenta De tamaño Más o menos Eso ya con la cola Porque si vamos del cuerpo entero Va a ir de un metro Un metro a poquito ¿Verdad? Y la esperanza de vida De estos animales Son aproximadamente De veinte años O sea que Son animales que viven mucho tiempo Y no tienen ningún tipo de veneno Es un animal Sin ninguna Sin ningún sistema De inoculación de veneno Tampoco tiene glándulas de veneno Entonces no hay ningún peligro Con este animal Como pueden ver también en el video Si se logra apreciar la cola La cola está un poco más cortita Por lo visto Había perdido en algún combate Un animal lo quiso comer Que se yo Un pájaro Alguna cosa Y perdió un pedacito de la cola Que poco a poco va regenerando Que es una característica Muy reconocible de los lagartos Que son Que pueden regenerar la cola Cada tanto Cuando pierden En el caso del teyú Nada más puede regenerar una vez Luego ya se queda sin cola Básicamente A pesar de que no es un animal venenoso Tiene una mordida muy fuerte O sea que Sostiene la mordida Y con esos dientecitos que tiene Ha de tener una mordida muy dolorosa ¿Verdad? Y ahora pasemos con los hábitos Y la alimentación de este animal Es un animal de hábitos Terrestres O sea que Pasa la mayor parte De su tiempo En el suelo Es un animal que también Tiene hábitos Mayormente diurnos O sea que está mucho más activo De día Y son Ahora pasando a la alimentación Ya ¿verdad? Son animales Omnívoros ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar a comer Desde raíces Plantas Frutas A carne O sea carne Huevos Otros animales Serpientes Roedores O sea que es un animal Que come de todo Básicamente Se reproducen En cualquier época del año También O sea pueden reproducirse De enero a diciembre Sin ningún problema Y la hembra pondrá Aproximadamente 25 huevos De los cuales Como saben No todos los bebés Van a crecer La mayoría Van a quedarse en el camino Como alimento Para otros animales O van a morir Por enfermedades Hablar sobre La importancia De este animal En el medio ambiente Es un animal Principal controlador También de Roedores De serpientes De otros animales ¿Verdad? Que puede comer Que si es que no tiene ese control Como saben Los roedores Se vuelven plagas Destruyen todo lo que hay A su paso Traen enfermedades Letales para el ser humano Las serpientes También si es que no tienen control Tipo ya agarran Todo lo que hay Sabiendo como La gente tiene miedo De serpientes No estaría bueno ¿Verdad? Y también es un gran Reforestador Ya que es herbívoro Que puede llegar A ser herbívoro También Se alimenta de frutas Y tal Y al Al ir al baño ¿Verdad? Al hacer del dos A través de su excremento Vuelve a hacer germinar Semillas de árboles ¿Verdad? Que sabemos muy bien Cómo está la situación De los árboles En nuestro país Que hay deforestación Por todos lados Y este animalito Tan hermoso Es responsable De reforestar También en parte Todo ese territorio Deforestado Bueno gente Ahora pasemos A una parte Un poco polémica Con este animal Que es que Mucha gente Me imagino Que viendo este video Estará diciendo Ese Que entra Algo gallinero Y come Todo lo que hay No deja un huevo Y si Realmente es cierto Si entra un gallinero No va a dejar un huevo Porque de ahí Sale su Nombre de lagarto Oguero Porque Principal platillo Son huevos Pero gente Eso se soluciona Nada más Asegurando bien Su gallinero Porque no es Este el único animal Que hace eso Están los mucunes También Que entran Comen pollitos Huevos No deja uno Pero La culpa no es del animal La culpa es del humano Que cada vez más Se va reproduciendo Necesita tener más espacio Va a invadir El hábitante De estos animales Tiene que ser consciente De que va a convivir Con esta clase de animales Con lagarto Con tejus Con mucunes Que obviamente Si es que no tienen asegurado Su gallinero Que le va a traer problemas Y la culpa no es tanto Del animal Sino del ser humano Digamos gente Con la parte polémica Que es que Creo que ya se va a sonar De algo Que estos animales Son normalmente Muy traficados Para el comercio De mascotas Que la gente Bueno Los traficantes Traficantes ilegales Van a sacar del hábitat Los tienen ahí Enjaulados Van a ofrecer Venden Hay también personas Que compran Como mascotas Que los reptiles Normalmente No son animales Que adaptan cariño A sus dueños Pero que se acostumbra Con el tacto Como pueden ver Es un animal Que cuando me fui a rescatarlo Está muy agresivo Y tal Pero luego Con el contacto Ya se acalmó Entendió que no soy Un depredador Entonces se acalmó No le pasa nada Que esté acariciando Y gente El tráfico de animales Está muy mal Por si no saben Está algo súper mal Hay una cosa Que son criaderos Legales Para la comercialización Ya sean Para mascotas Carne Cuero Pero que en Paraguay No tenemos Por lo tanto Tenemos que esperar Que se invierta dinero En eso Para que pueda haber Pero es un animal Que ahora Hoy por hoy Es prohibidísima Su venta Para Ya sea Para mascotas Para comer Otro dato Que es lo Del consumo De la carne De este animal Hay gente Que dice que es rico Yo nunca probé Y tampoco Quiero matar No solo Para probar su carne Pero Está también Prohibidísimo Es un animal Silvestre Es un animal Del cual Su matanza Y captura Es totalmente legal Este animal Gente Fue rescatado Acá de mi ciudad Me habían llamado A una vivienda Que había ingresado El señor Quería matar Las otras personas Que me Contactaron Le dijeron al señor Para que no mate Gracias a Dios Personas que Están del lado De los animales Que no matan Al animal Solamente porque si Y gente La matanza De este animal Ya sea para consumo Su captura Para la venta Es ilegal Totalmente ilegal Y Lo recomendable Es que si es que Saben Que hay personas Que hacen eso No hay caso Hay que denunciarles Porque es algo Que está mal Es lo mismo Que alguien venga Y te diga Fulano vende drogas Pero tranquilo No me lo digan Nada No está mal Sabiendo bien Que es algo malo En conclusión No iba a ser Un video largo Porque no hay mucho De que hablar Sobre estos animales Si dar mucha información Para que puedan conocerlos más Espero que hayan aprendido Más sobre este animal Hayan aprendido Su importancia De datos curiosos Del animal Que es muy importante En el ecosistema Que hayan perdido El miedo Tal vez Si es que tienen Porque vieron Que no es un animal agresivo En la naturaleza Si obviamente Pero con el contacto Se amansan Por decir así No es que se amansan Totalmente Porque no son animales Que desarrollan afecto O cariño Pero como ven Tranquilamente Estoy con el Amiguito acá De buenas Él no busca morder No busca estar Inquieto Ni nada Y nada Bueno bueno Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Como les nombré Si es que les gustó Gente por favor Me pueden ayudar muchísimo Muchísimo En serio Siguiendo el canal Activando las notificaciones Compartiendo con amigos Familiares La abuela El tío El café De allá No sé Pero por favor Me ayudarían muchísimo De esa manera Para poder llegar A más personas Que es el objetivo De este canal Concientizar a las personas Hacer conocer más Sobre estos animales Hacer que pierdan el miedo Y que por lo tanto Les dejen vivir Que entiendan De su importancia En el medio ambiente Y nada Gente Terminamos este video Con esta linda toma Espero que Puedan aprender algo más Como saben Pueden suscribirse Por favor Si es que les gustó Si es que les enseñó Algo más Este video Sobre este lindo animal Activar las notificaciones Compartir Que es totalmente gratis No se paga nada Así que Fue todo eso por hoy Y nos vemos En otra ocasión Con más animales del Paraguay ¡Gracias!